Y bueno, ya estamos más que listos para empezar esta gran final de nuestro torneo número 116 aquí en LSA, la comunidad del Amiibo. Cuatro Colosos se enfrentan Potter y Manek contra Senkai y Beth. Veremos en qué se basa el desenlace de esta historia. Y por lo mientras ya nos vamos a este primer encuentro Potter y Manek contra Senkai y Beth. Nos vamos a Pokémon Stadium 2, al parecer es el favorito aquí de la comunidad. Muchas personas se van a este primer juego. Y bueno, ahí vemos al equipo rojo empezando a hacer juggling a Senkai. Pero logra zafarse y conectar esos fails poco a poco, haciéndoles más porcentaje. Ese es más que el conectar a su compañero, lamentablemente. Veremos ahí. Grab de parte de Senkai, pero la conterpiquea. ¡Uy! ¡Wow! ¡Qué rápido! Se nos fue rápido. Sí, se nos fue muy rápidamente este Manek. Manek ahí ya con una vida menos. Sin embargo, no hay problema porque esto empieza cada vez a tener más ritmo. Me empezó a hacer un poco chueco, pero aquí ya estamos con cada vez más jugadas, más golpes. Veremos ahí a Manek conectando a esos backers, mantiendo a Senkai afuera. ¿Será quien lo mantiene afuera? ¡Uy! ¡Qué buen spike de parte de este Manek! Quitándole el stock a ese Senkai. Los stocks están exactamente iguales. Veremos si el equipo rojo se empieza a recuperar poco a poco. Ya que está un poquito abajo, está un poquito abajo en concepto de porcentaje. Nair, quien lo mantiene para afuera. Desintegrado por ambos equipos. Potter se desintegró, ya no regresó. Y bueno, ahí ya está con su segunda vida. Beto tanqueando su tercera vida en este momento. ¡Uy! Pero llega Potter, lo mantiene afuera, pero logra regresar todavía. Potter intentando la tener afuera a Senkai. ¡Qué buena paciencia de parte de Senkai para regresar! Para recuperarse en este momento. Vemos un jab de parte de Beto, pero no logra conectar en este momento. Vamos a ver. Rodillo. ¡Uy! Saltó poquito antes de conectar ese rodillo. Contra este Potter, que no hubiera sido de mucha ayuda en este momento. Pero Potter llega y spikea a Senkai rápidamente. Y con un dash attack, al parecer también Senkai le quita el stock a Mane. Y también Beto ya pierde apenas su primer stock. Todavía tienen la ventaja en ese momento del equipo verde. Veremos si este Potter mantiene su vida. Puede que empiecen a igualar esto, pero tiene que cuidarse bastante. Porque en cualquier momento se nos puede ir. Y eso significaría que el equipo verde estaría en total desventaja. Mantienen esa desventaja. Sí, toda la mantienen. Poco a poco están ahí construyendo un caminito para igualar las cosas. De hecho, están haciéndolo bastante bien. Están ya el equipo verde con porcentajes rojos. Pero llega Senkai y le conecta ese Ferg encargado de quitarle el segundo stock a Potter. Y eso. ¡Uy! Buenas conversiones de parte del equipo rojo. Y el equipo verde con un porcentaje un poquito ya alto. Buena recuperación de parte de Senkai. Vemos ahí. ¿Será que se nos va? Buena, buen throw, muchachos. Vemos ahí unos más, pero... Cuidado, Wendy. Y ahí de parte de Mane salvándose del clásico, de clásicos del equipo verde. Y ese off throw es suficiente para quitarle el stock. Aquí en cualquier momento se nos puede ir Beto y haría que Senkai tenga un problema. Pero llega Beto, le quita el stock. Y esto ya se puso complicado del lado del equipo rojo. Porque son dos contra uno y ya Potter tiene 104%. Veremos si logra hacer el comeback. Tenemos ahí un throw. Veremos los counterpicks. ¡Pokémon! 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 Vemos situaciones aéreas de parte de Beto y de parte de... No, perdón. De Senkai y de Potter. Los dos conectando ahí sus aéreos que son devastadores. O sea, el nerd de Senkai intentando conectarlo, pero no está funcionando en este momento. Está siendo escudado por el equipo rojo. Pero Potter conectando esos strings en este momento. Haciéndole bastante porcentaje ya al equipo verde. Beto manteniéndose todavía a salvo. Con 35%. Pero Potter parece inalcanzable con ese 10%. Todavía no logran conectarle ningún golpe fuerte. Ningún string importante. ¡Cuidado! ¡Lograr el... ¡Uy! Ese off más se lleva rápidamente a Senkai. Senkai con una vida menos. Está buscando ya hacerle porcentaje a Potter. Porque dijo, sabes que tienes muy poco porcentaje. ¡Cuidado! Se equivocó Senkai y le quitó el stock a Beto. Y esto ya se tornó rápidamente para el equipo rojo. Tengo que quitarme esa palabra rápidamente. Ya sé que es una moletilla que estoy usando mucho. Disculpen ustedes. Pero eso se está poniendo cada vez más interesante. Tenemos al equipo verde intentando confirmar esos stocks. Les está costando bastante trabajo. Vemos ahí. ¡Uy! Buena presión de escudo. Provocando que lo quita del escudo y conectar ese forwarder. Cada vez se pone un poco más parejo. Sin embargo, el equipo rojo está teniendo todo el control del stage, del juego en ese momento. ¡Y! ¡Qué buen spike de parte de Potter! Todos estaban... Bueno, ellos dos estaban allí abajo. Y la verdad, no vi en qué momento... Pues este Beto terminó abajo de este Potter para que lo pudiera spikear. En un porcentaje no tan alto, pero suficiente para quitar el spike. El stock. Uy, también Potter llega con su... Con su charizard, sus backers. Quitando stocks. Cuatro stocks a dos stocks. Eso se pone bastante... Bastante peligroso y bastante difícil para el equipo verde en este momento. Veremos ahí a Senkai. Senkai intentando... Uy, buen Explosive Light. Ahí metiendo la expresión tanto de los escudos como... Como a su manera defensiva de estar jugando en este momento. Obby, que no logra matar en este momento. ¿Será? ¿Se equivocó? Sí, Potter se equivocó. Y le costó el shock. Pero todavía tienen la ventaja completamente en este momento. El equipo rojo está dominando. Vamos a ver. También un Miss Input de parte de Beto, al parecer. Termina en el abismo. No sé en qué momento. No sé si perdió el salto. No sé. El punto es que no tiene stock. Y dejó a Senkai solo. Solito. Con 112%. Situación muy, muy, pero muy... Muy complicada para Senkai. Veremos si logra zafarse. Si logra llevarse este segundo encuentro. Que, como dije, no. Imposible. Pero lo veo bastante difícil. Y otro Miss Input. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Todos se están matando. Y a base de suicidios. Potter y Mane se llevan el segundo encuentro. Haciendo que nos vayamos a un empate. En cuanto al marcador. Uno a uno. En el tercer encuentro. Vamos a ver cómo se adaptan. Porque, al parecer, Senkai y Potter ya se adaptaron. Ya se hicieron su chamba. Ahora le toca hacerle la chamba a Senkai. Y Beto tienen la posibilidad de counterpick. Veremos si la saben aprovechar. Y, al parecer, nos vamos a Battlefield. Este es que tal vez les pueda ayudar. Veremos. Ya veremos. Descubriremos en los próximos minutos. No hay cambios. No hay counterpicks. Y nos vamos ya a este tercer encuentro de nuestra gran final. Tornado 116. LSA. La comunidad del Amiibo. Aquí los esperamos cada sábado a las 3 de la tarde. Estamos aquí. No olviden de venir. Eso se pone muy bueno. Se pone muy interesante. Cada vez somos más. Cada vez la comunidad crece, crece y más. Estamos muy contentos de recibir cada vez más gente nueva. Con ganas de mejorar. Con ganas de jugar. Y con ganas de tener amigos. Aquí en la comunidad del Amiibo. Amiibo, no amigo. Del Amiibo. Vemos ahí al equipo verde con también dificultad. Con bastantes dificultades en ese momento. Con porcentajes ya bastantes altos. ¡Uy! Qué buena conversión de parte de Potter. Perdón por si les rompí el timpano. Nada me lo esperaba. Buena conversión de Potter. En el que le quitó el stock rápidamente a Beto. Eso no lo esperaba. ¿Mande? Pues ya ahorita que acá. Que se llame. Que se llame. Están hablando todo dobles. Ya está corriendo. Venga. Ya estamos corriendo singles. Fuera de la pantalla. Fuera del stream. Se está corriendo al mismo tiempo singles. Para ir adelantándole al torneo. Y justo cuando acabe ya dobles. Vamos a poder presenciar el torneo de singles. Pero por lo mientras. Acabar lo que está empezado. Así que vemos ya al equipo. Al equipo verde con dificultades. Tanto porcentuales como de vidas. A pesar de que tienen las mismas vidas. Están en porcentajes muy altos. 157% de parte de la hoja de papel. Que es este Mewtwo. Erdoch. Erdoch. A muerte. True Combo. Misipo de nuevo de parte de Senka. Que le quitó su propio stock. A pesar de que tiene mucho porcentaje. Pudo haber tal vez hecho un poco más. Con ese tercer stock. Primer stock que se quita. Pero. Mientras del lado de Beto. Uy. Que buena compresión. Pero no fue suficiente todavía. Para quitarle el stock. Rodillo. A Down Smash. De este. De Mewtwo. No es suficiente. Al parecer ese Down Smash. No es tan potente. Tal vez como su Forward Smash. No lo sé. O su Up Smash. No lo sabemos. Pero por el momento. Estamos viendo los con dificultades. Y le logran quitar las dos vidas. A los dos complicantes. Del equipo rojo. Veremos un juego mucho más balanceado. Pero por lo mientras. El equipo rojo está. Está arrasando. Porque ya le quitaron. Su segundo stock. A Beto. Y Senka ya tiene. Uy. Que pasó ahí. Al parecer ya estaba muerto Senka. Pero con un futsal. Se salvó. Un futsal de parte de este. Uy. De parte de Bande. Pero rápidamente. Beto ya le quitó el stock. A este Potter. Mismas vidas. Pero Senka se tiene que cuidar muchísimo. Su segundo stock. Porque en cualquier momento. Se lo pueden quitar. Tiene salto. Sí. Sí tiene salto. Logra regresar. Lo mantienen afuera. Mientras Beto está ahí. Intentando hacer lo posible. Para que no lleguen a su compañero. Para que no le quiten ese stock. Vemos ahí. Conversiones de Nerds. ¿Eh? Se metió. Se metió Senka. Y al parecer perdió el stock. A partir de Sener. Fue muy raro. Pero bueno. Ya vemos al equipo verde. Con un stock menos. Lograrán todavía remontar. No lo lograrán. Vemos ahí. Conversiones de Potter. Pero ese counter piqueado. Por ese Senka. Con su fair. Que también sale muy. Pero muy rápido. El equipo rojo. Con porcentajes todavía. Muy altos. Vamos a ver si logran mantenerlos. Cuidado ese upper. No es capaz de todavía. Quitarle el stock. Pero ese Mane conectando a ese. Ese backer. No es suficiente todavía. Hay Spike. No hay Spike. Le dio el saldo. Lo mandó a un lado. Y logra sobrevivir. Ese Mane sobreviviendo. A esos Eskers de parte de Beto. Beto ya con 99%. 111%. En cualquier momento. Se nos puede ir. Todos afuera del E6. Pero logran regresar. Pero. Uy. Que. Ahí fue. Una equivocación de parte. Eh. Una equivocación de parte de. ¿Qué? ¿Qué pasó? Esto todo pasó muy rápido. Y ese Downer es suficiente. Para quitarle el stock. Y llevarse este tercer encuentro. Potter y Mane. Están cada vez más. Y más encaminados. A hacer Reset. Están decididos. Ya lo vi en sus caras. Miren sus caras de. Bueno. Diría de felicidad. Pero. Se ve que están. También un poquito presionados. Están encaminados. Para que puedan. Puedan. Hacer Reset. Bracket en ese momento. Y irnos a un segundo set. No lo sabemos. Vamos a verlo. Así que. No se nos vayan. Eso se pone cada vez. Más. Y más. Y más. Bueno. No hay cambios. Todo se mantiene igual. Y nos vamos. Vamos a este cuarto encuentro. De la gran final. Aquí en LSA. La comunidad del Amipo. Tono número 116. Y regresamos. A Pokémon Stadium 2. Stage que al parecer. Le funcionó a Senkai. Y a Beta en un momento. Y veremos. Si le vuelve a funcionar. Tienen la oportunidad. La oportunidad de. Counter pick. Así que vamos a ver si las. Pueden aprovechar. Senkai ahí. Conectándoles unos ataques a. Potter. 115%. Ahora. Empezaron al revés. Ahora el equipo rojo. Tiene ataques bastante altos. Mientras. El equipo verde. Se mantiene casi casi intacto. Vemos ahí. Cuidado. Peligroso. Esa conversión de Java. Nerd. De esos muchachos. Que a pesar de que son de equipos distintos. Parecieron muy decididos a conectarlo. En cualquier momento se nos va. ¿Será que se nos fue? No. Se mantiene todavía. Este Potter con vida. A pesar de que ya tenía. Ahí. El grab. Pero con un dash attack. Es suficiente para quitarle. El stock. Hay una explosión. Ahí. Una colección de hadrones. Que hace que. Mane. Pierda su stock. Pero no están tan atrás. Ya que. El equipo verde. Tiene un percentage bastante alto. Si no aprovechan. Y si no le quitan esos stocks. Va a ser peligroso. Va a ser peligroso. Shadow Boke. Logra conectar. 17%. Ya le quitaron el stock. A Beto. Solamente falta Senkai. ¿Será que se la quitan? No se la quitan. Vemos ahí. El equipo rojo. Pues intentando. Abrir ese paso. Abrir ese paso. Para que Senkai. Pierda su stock. Y ahí estamos. Ahí hay un pequeño clutch. En el que Mane. Le quito el stock. Ya con un. Back a la Senkai. Y esto se empieza a emparejar. Beto. Con 77%. Ya. De manera rápida. Vamos a ver. Si logra cuidarse un poquito. Porque en este momento. Se nos puede ir. Tal vez. No se. De. Un smash. De parte de Palutena. O de alguna conversación de. De Ivysaur. Ya vemos a Ivysaur en escena. Vamos a ver. Ahí un nerds de parte de Mane. No logra conectar todavía. Nada. O smash. Que lo hizo tardío. Logra aglandear atrás de él. Vamos a Beto. Cuidado. Ese forward smash. Muy bueno. Será. Uy no. No logra conectar. Hubiera sido la. Tal vez lo decisivo. Vemos el equipo verde. Todavía con esa ventaja. Oper que no logra matarlo. Senkai ahí. Manteniéndose afuera. Uy. Buena conversación de parte de Potter. Quitándole el stock. Eso se empieza a emparejar. Poco a poco. Será. Ahí vemos a un Senkai. Cada vez con un porcentaje. Más parecido al de Potter. Así se empieza a emparejar. Ya lo rebasó. De hecho. Será. Será. No. Equivocación de parte de Senkai. Le conecta ese smash a su compañero. Gracias al cielo. No tenía tanto por ese ataque. Porque si no. Se nos hubiera ido. Y hubiera sido todo. Al parecer juego. Para el equipo rojo. En este momento. Vamos a ver. Se están adaptando. Al parecer. El equipo rojo. Están jugando mucho más tranquilos. Shadow Ball. Que logra conectar. Un off. Que logra conectar. Y se nos fue. Se nos fue. Uy. Lo entierra. Lo entierra. Pero todavía. No tiene tanto porcentaje. Backer. Que le quita el stock. Y ya todos. Todos. Cada uno de ellos. Tienen un stock. Este juego todavía. No es de nadie. Veremos. Quien logra quitarle. El stock a otro. Que tal vez sea. Lo que haga. Que se defina. Este cuarto encuentro. Vemos a Mane. Con bastante porcentaje. Así como Beto. Quien quita primero el stock. Ahí vemos a Potter. Interceptándolos. Con ese nerf. Palutena. Conectando a sus vaqueros. Haciendo spacing. Muy bueno. Con buena. Buena paciencia. De parte de Palutena. Vemos ahí. No logran conectar nada. Cuidado. Peligroso. Pero. Peligroso. Pero no logran. Todavía. Concretar ninguna. Stock. Los dos equipos. Se ven desesperados. Cuidado. Beto. Buen día. De parte de Beto. Logra regresar. Uy. Ahí. Potter. Potter. Cazando. Cazó. Cazó a este Senkai. Pero ese. Ese Parry. Dios mío. Parry. Se lleva el tercer encuentro. Haciendo el primer. El primer. El reset. De este bracket. Y nos vamos ya rápidamente. A el segundo set. Bien. De parte de Potter y Manny. Muy buen juego. Muy buena remontada. Este juego se veía totalmente para Beto y Senkai. Pero bueno. Hay reset. Hay otro encuentro. Hay más hype. Y más alas. Así que vamos directamente. Primer encuentro. De esta. No. De esta gran final. Reset. ¿Qué onda muchachos? ¿Mirá y tú? Eso es todo. Uy. Yo quedándome aquí sin modo. Yo ya quiero. Descansar un poquito. No hay problema. Aquí seguimos. En esta gran final. Ya nos vamos directamente al primer encuentro. Ahí canta. De alguna manera. No. No. Todo se mantiene exactamente igual. Están más que decididos. Senkai y Beto de poder lograr esto con sus personajes. Veremos si lo logran. Uy. Granada que conecta. Pero Manny. Buen escudo de parte de Manny. Ahí con SNR. Ya. Opsmash. Luego empezamos con los golpes fuertes. Dios. Ya. Este Manny con 44%. Y Beto con 41%. Hace que este juego esté. Esté bastante similar. Esté bastante equilibrado. Ahí vemos un rodillo que logra conectar. Pero Senkai se equivoca del lado. Conectando un Downsmask del lado derecho. Vemos a Manny con porcentaje alto. Vemos si el equipo verde logra quitarle el stock. Uy. Qué bueno. Qué buena conversión. Dash attack. A Oper. Le quita el stock a Manny. El equipo verde empieza a tener otra vez de nuevo la iniciativa. Tiene de nuevo el control del stage. Pero Potter llega y le quita el stock rápidamente a Beto. Esto se empieza a igualar cada vez más. Vemos a Beto fuera. Logra regresar. Potter intentando recepcionarlo con ese backer. Pero no lo logra. Buen escudo de parte de Beto. Throw de parte de Senkai. No lo logra. Vamos a ver. Spacing de parte de los dos equipos. Vamos ahí. ¿Quién entra? ¿Quién no entra? Opby no logra conectar. Buen Air 2 de parte de Senkai. Uy. Ahí vemos ahí un rodillo que no logra matar todavía a ninguno de los contingantes del equipo verde. ¿Será? Uy. Lo intentó. Muy buena intención. Pero no logró conectar. Pero ahora sí. Rodillo a Forward Smash de parte de Senkai. Suficiente para quitarle el stock a Charizard. Su primer stock. Y esto todavía está del lado del equipo verde. Ya que Senkai está haciendo un excelente trabajo tanqueando en este momento los stocks. Pero ese Spacing Light se lleva el stock. Su primer stock. Y definiendo todavía una ventaja para el equipo verde. Vemos ahí las conversiones de parte de Potter. Uy. No dejando que ninguno se acerque. Él siguió con sus conversiones. No le importó nada. No le importó que llegara Beto a la ayuda de su compañero. Él siguió con sus conversiones. Y bueno. Bastante procesaje. Ya le hizo a los dos. 41. 59. 89%. Bastante bueno este Potter. Ahorita haciendo para hacer el comeback. O sea. Está haciendo el comeback a parte del equipo rojo. Manteniendo ahí como que la distancia en este momento para apoyar a su compañero. Vemos ahí a Potter. Cuidado. Trovo. No. Se tardó mucho Senkai en poder llegar. Estaba muy lejos para hacer esa conversión. Pero ya el equipo rojo. Uy. Y cuidado. Ese backbagger de parte de Potter fue suficiente para quitar el stock. Pero también ese dash attack le quita el stock. Eso se ve cada vez más. Más. ¿Me toca la dos? Sí. Chicos. Chicos. Tengo un encuentro. Los voy a dejar aquí con mis compañeros. No sé qué me haya que hacer. Nos estamos viendo. ¿Ya jugaste cingles? ¿Jugaste cingles? Sí. Me ganó a él. A mí me ganó Diego. Ya lo tenía. Acabo de seguir. Solo así. Así también. Toma el ojo. Bueno. Mi nombre es Loba y estamos rápidamente en este primer juego. Tenemos a Beto en un 2 contra 1. Contra 3 vidas. 2 de Potter. Y una de Mane. ¿Qué? ¿A ver? A ver, ¿hablo? Sí, sí, sí. Perdón. Una disculpa. ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿Quieres que ponga el trímen en mi celular para ver qué va? Sí. 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 Te mamaste. Sí. Te mamaste. ¡Suscríbete! Disculpen que tuvimos una dificultad técnica Y bueno, vamos rápidamente a este segundo juego del segundo set de la Grand Final Ambos equipos en Looser Final, el que gana este set se va a llevar la victoria El equipo de Mane y Potter tienen un juego a favor sobre Beto y Senkai Y ellos fueron los que recetaron el bracket sobre los mismos Beto y Senkai Entonces el equipo verde en este momento tiene que cambiar algo en su estrategia Porque van perdiendo y si siguen así, el equipo rojo lentamente se los llevará Vemos bastante parejo este segundo juego, Senkai ya en 86% cerca de morir Pero un grab hacia forward smash, se nos va Potter que está en bastante bajo porcentaje Y vamos a ver Mane cómo responde, bueno, cómo responde el equipo rojo para no, bueno Dejarles una buena ventaja al equipo verde, buen up smash de parte de Potter No logra matar a Beto fuera del escenario Uff, desgraciadamente ese backer hay un thinking de parte de Senkai sobre Beto Y Mane responde rápidamente con su propio backer sobre Senkai Llevándose las primeras dos stocks del equipo verde Y Mane todavía con su primera stock en 131 Y eso iba a ser bastante bueno, iba a ser bastante bueno Si logra mantener esa stock pero Senkai rápidamente ese forward smash Forwarder se lleva esa primera stock de Mane El equipo verde con un poquito de desventaja porcentual Y los rojos siguen manteniendo, uff, Potter buscando ese up B Sobre el escenario tratando de deshacerse de esas stocks Y porcentajes ya muy rojos para el equipo verde Tratando de responder ambos, el equipo verde controla ahorita el escenario Mane regresando a apoyar a su compañero Que no lo vayan a matar en este momento Buen neutraler, uff, sale hacia atrás, Mane no puede responder Pero ya sabes que voy a responder sobre Senkai con ese backer Lo hace muy bien, up smash 2 frameando a Senkai en la ledge Y se llevan con 1 per de Irizor la segunda stock de ambos integrantes del equipo verde Este juego está demasiado cerrado Mane con 91% Con la ventaja que tiene el equipo rojo, esa stock que tiene Mane en este momento Hay un gran departe de Beto pero Senkai no puede terminar esa stock de Mane Tenemos unos jabs de Potter, entra uff, buen combo de parte del equipo verde Aplicando más porcentaje, 62% sobre Potter, buscando el forward air de Senkai Sobre Potter, luego sobre Mane se lleva la stock de Mane Ahora ya el equipo verde es el que tiene la ventaja, 91% sobre Potter Potter ha tomado mucho daño, buenos combos del equipo verde sobre él Vamos a ver cuál es el plan Unos jabs, uff, buscando el down air Senkai Se tardó mucho en llegar Neutraler de Mane va a ser fair, uff, otro fair Sacando a Beto del escenario, agregando un poco más de porcentaje Todavía no están, no están aquí presentes Pero pues bueno, todos los combos, todo el daño ayuda en este momento Uff, uff, el roller entierra a Potter Pero Senkai hace su forward smash, no tiene suficientemente, suficiente rango Y perdona, perdonó a Potter y perdonó al equipo rojo en este segundo Les da todavía esa esperanza Uy, se nos va Senkai, no, no, se nos va Beto Después de ese aéreo de parte de Potter for el escenario Senkai haciendo un buen trabajo en este 2 contra 1 Mane regresa del lado derecho Un backer de Senkai buscando el stage spike No lo consigue, es muy arriba Basta el forward throw, o perde Mane, no conecta Se ve difícil la situación para Senkai Pero no imposible, ese neutral air Mal di hay de parte de Senkai Se nos va hacia arriba a la izquierda 2 a 0 Esto es set point O match point Para Potter y Mane Increíbles 2 juegos que han tenido Vimos perfectamente Senkai perdonó Bueno, ya nos vamos a ir al juego número 3 Vamos a ver si el equipo verde puede responder y defender esta parte Bueno, mantenerse en este torneo de dobles Todavía que ya están a un solo juego El equipo rojo de ganar Otra vez Town and City, regresamos Potter comienza cargando esa agüita Gravas el down throw ¿Va a haber combo del equipo rojo? No, no va a haber combo Pero Vemos muchos golpes ahí Cayendo rápidamente Dash attack de Senkai sobre Mane Mane tomando un poco de porcentaje Al igual que Beto Juego bastante parejo rápidamente Estamos viendo Vemos, pues bueno Peleas de un lado a otro Beto consigue un grab Más porcentaje sobre Potter Potter está en 72 Mane ya en 109 Fuera del escenario Vamos a ir Edgeguard de parte de Beto No hay No hay Edgeguard Y Potter Utilizando esa raise on this Para ayudar a Mane Pero Mane Mala recuperación Desafortunado No se agarra de la orilla Y pierde la primera stock Rápido Lo hemos visto en los juegos pasados Mane normalmente es el que Guarda ese primer stock El que el último en perder ese stock Pero este juego La perdió De una manera desafortunada Y vamos a ver Como es capaz de De compensar eso O si eso va a ser La derrota de su equipo Ahora en este momento Buen neutraler de Mane No consigue nada más Rodillo sobre Mane Buen macheo Saliéndose Neutraler Hacia up air Mane Muy bueno Pero Bien consciente De a donde va a salir Ese Bueno A donde va a salir Ese inclin Después del neutraler de Potter Pero Uy Ese back throw De Squirrel Casi se lleva a Senkai De aquel lado Cambiamos a Ibiza Nos vamos a deshacer De Senkai Uff El Fer No conecta Pero bueno Fer Hacia up air Sobre Beto Beto ya en el 80% En su segunda vida El equipo rojo Buscando No necesariamente buscando Deshacerse de la Primera vida de Senkai Pero de lo que se puede Son muy buenos Tienen buenos combos En este momento Y si tienen a alguien Fuera del escenario Y alguien consigue un gran Como en este momento Senkai Buena respuesta de Beto El back throw de Mane Sobre Senkai Va a llevarse esa stock Pero Beto responde rápidamente Con su forward smash Sobre Mane Llevanse esa segunda stock Y manteniendo La ventaja En este Tercer juego De la segunda Boter en 74% Mane solito Dos contra uno En este momento Buen Nair No se va a llevar A Beto todavía Pero este fue Del otro lado Potter buscando Y ese au pair No lo consigue Up smash Tampoco conecta Tenemos unos jabs Hacia up smash Buen combo De parte del equipo verde 115% Sobre Potter Que bueno que cambió A Charizard Porque yo creo que Hay visor Si se nos iba a ir En este momento Buscando Senkai Cargando la shadow Back throw De Potter Se lleva la segunda Stock de Beto Y todavía tiene la ventaja El equipo verde En este momento Y esto es donde Se tienen que mantener Estables y fuertes No perder esta ventaja Que tienen Si es que quieren seguir Bueno llevarse Este torneo El equipo rojo Jugando bastante bien Cada quien Manteniendo Un enemigo Pues uno del lado Derecho Otro lado izquierdo Uff Mane buscando A Peter De este A aquel lado Pero bueno Y ahí Va a haber Shirt Stock De parte del equipo verde También No, no va a haber Ay, ay, ay Creo que no se había dado cuenta Que le quedaban dos stocks A Senkai Y Potter Tiene que guardar Esta vida No lo consigue Lo logran enterrar Pero se llevan a Senkai En este momento Es un 1v1 Que acaba de pasar La ventaja La tenía el equipo verde No sé cómo se fue Senkai O con qué Tal vez Beto También le pegó Con el forward smash Y este es un 1v1 Mane Contra Beto Lo logran enterrar Pero Masheo Excelente De parte de Mane Buscando Un de otra leer Hacia Fer Fer 3, 4 Va a haber un quinto No va a haber un quinto Pero va a haber un explosive flame No conecta en este momento Beto regresa al escenario Pero Mane Manteniendo un espécie Imperfecto Pero Beto Consigue su entrada Un grave Y lo saca del escenario Vamos a ver Qué consigue la bomba No consigue nada Ahora Mane Ahora forma smash Mane Se lo lleva 3 a 0 En este segundo set Y Potter y Mane Felicidades Campeones De dobles Nos veremos Para Singles pronto